Aplausos 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 Te amo y me muero por otra oportunidad Si no te abrazo 24 horas, soy un hombre muerto Me ubica que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo 24 horas, mi mundo termina Si te respetas, olvides que hiciste un día larga de vida Si me prometes decir que sí, vas a volver junto a mí Será de estar para mi corazón y volver a latir ¡Gracias! ¡Gracias!